Vamos a escuchar a Clara Brugada que nos comenta en estado en unas palabras. Está haciendo filas en toda la ciudad, quiere votar. Veo con mucho entusiasmo a toda la ciudad. ¿Hay irregularidades en los que está hasta este momento? No, todavía apenas se está haciendo los levantamientos de cómo vamos con la instalación de las casillas. Ya más adelante tenemos, pero hasta ahorita todo va muy mal. ¿Te diré algunas palabras más tarde? Sí, ahorita terminando voy a... Gracias, señora Brugada. ¿Él es cierto o no? Sí, sí, sí. Ella, ella, ella. ¿Con quién era su guayada? Sí, mira con quién el tema quedará. Con Alejandra y Silas, ellos... Miren de qué tamaño es mi acompañamiento el día de hoy. ¿Quién me acompaña hoy, candidata? Sí, compañía. Ah, bueno. No, no, no. Gracias, compañeros, por supuesto. Qué fórmula, pero estábamos hablando de su perrita. Sí, con mi perrita. Siempre que vengo a votar, vengo con mis animalitos. Hoy nada más le tocó a una, ¿no? Sí, sí, nada más a una porque había muchos medios por ahí. ¿Ya desayunó o va a desayunar después? No, ya desayunamos, ya platicamos, ya estuvimos un rato viendo las expectativas para el día de hoy y yo estoy muy contenta, todos estamos contentos. ¿A qué hora va a llegar al centro de operaciones donde va a estar siguiendo el proceso? Inmediatamente después de votar me voy para aquí. Bueno, mi última actividad terminó como a las 11 de la noche, pero bien, o sea, no, no tuvimos problema. Me levanté muy contenta y sabiendo que hoy voy a hacer historia. ¿A qué hora fue, ¿verdad? Pues yo creo que serían como a las 6 de la mañana. Ya va a que votar. Gracias, ya está la fila. Listo. Pues bueno, vamos a ver. Ahorita denos oportunidad y ahorita platicamos que salgamos. Ahí está Clara Brugada llegando a la casilla, acompañada, ya nos decía, de sus mascotas. También de Alejandro Encinas, de Citlaly Hernández, de Ernestina Godoy, ya nos decía, desayunaron, charlaron antes de salir. Y bueno, está ya esperando, esperando a llegar. Ernesto Guzmán, Clara Brugada sí hace fila. Buenos días. Buenos días, efectivamente. La candidata Clara Brugada está haciendo la fila justamente aquí en San Miguel Teotongo para votar. Ahí la vemos. Ah, ya, ya. Abrazando a mis vecinos, a tus simpatizantes. Y simpatizantes. Clara, un día muy importante. ¿Cómo te sientes a unos minutos de votar? Pues contenta, estoy muy contenta. Hoy este pueblo va a hacer historia. ¿Con quién vienes hoy para votar? ¿Un amigo especial? Bueno, viene la Isli, que es mi perra. Y tengo a unos compañeros muy especiales. Ernestina Godoy, a Citlaly Hernández y a Alejandro Encinas, que hoy se dieron cita. Nos convocamos en la casa de ustedes y me acompañan en este día tan importante. ¿Confían en la victoria de hoy? Claro que sí. Claro que sí. Ahí escuchábamos a la candidata Clara Brugada, que viene en su compañía desde temprano. Empezaron a llegar Alejandro Encinas, la exfiscal Ernestina Godoy, Citlaly, la secretaria general del partido Morena. Y pues ingresaron, desayunaron un ratito con ella y nos dejaron pasar un ratito a la prensa a ver. Y pues ya prácticamente a 300 metros venimos acompañándola desde que salió de su casa. Viene acompañada de su perra Isli, como ella bien lo dice. Los vecinos de San Miguel Teotongo se han acercado a ella a tomarse fotografías, muy contentos. Y pues ya está a punto de ingresar a esta casilla en la primaria Gaudencio Peraza, aquí en la calle Colonos de la Unión de San Miguel Teotongo, la candidata Clara Brugada. Ahí está Clara Brugada, que tendrá que votar, por supuesto, por la presidencia de la República. Tendrá que elegir también hacer su voto por los 500 diputados, por 128 senadurías. Pero es muy, muy importante decir también que la Ciudad de México, lo que también tendrá que elegir ella y el resto de las personas que voten en la Ciudad de México, pues es el Congreso local, conformado por 66 diputados aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, la Jefatura de Gobierno que ella quiere alcanzar. Azucena Rangel, estás siguiendo todas las actividades de la candidatura a la Jefatura de Gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia Clara Brugada, que por cierto, fue acompañada de su mascota, pero también de Citlaly Hernández, entre algunas otras personalidades. Te escuchamos, Azucena. Hola, ¿qué tal? Paola, muy buen día. Efectivamente, pues ya la candidata morenista Clara Brugada emitió su voto, y pues justamente ya lo mencionabas, llegó acompañada de Alejandro Encinas, Citlaly Hernández y Ernestina Godoy, quienes la acuerparon, pues justamente para que fuera a emitir su voto, como ya lo mencionabas, entró con una de sus mascotas. También el voto se llevó a cabo aquí en San Miguel Totongo, aquí en la alcaldía de Zapalapa, en una escuela primaria que se encuentra a una cuadra de su casa. La candidata llegó caminando desde su domicilio hasta la casilla, se formó y posteriormente entró para emitir su voto, justamente durante todo este trayecto y saliendo, porque después de un mensaje fue arropada por distintos simpatizantes de Morena, quienes le gritaron jefa de gobierno, quienes le gritaron que estaban con ella, y pues también la candidata emitió un mensaje en el que hizo un llamado a que pues justamente esas elecciones se lleven a cabo de manera limpia, de manera ordenada y que pues justamente se respete la libertad del voto y que se lleven a cabo unas elecciones de manera pacífica. Remarcó que pues justamente todo el proceso de campaña fue de manera pacífica y que espera que sí se desarrolle esta jornada. En este momento Clara Brugada se encuentra yéndose justamente a donde será su centro de reuniones y pues justamente nosotros aquí seguiremos pendientes en espera. La candidata emitió el voto alrededor de las 9.20, 9.30 de la mañana. La casilla en la que votó abrió 8.41 de la mañana, 40 minutos después del horario de apertura programado, porque pues justamente faltaron algunos funcionarios de casilla, pero pues bueno, la candidata ya emitió su voto, dio un mensaje y pues justamente hizo el llamado al voto en este día. Bueno, pues ahí Clara Brugada, bien lo decías, acompañada por su mascota, también la acompañaba Ciclali Hernández, Encinas, Ernestina Godoy, que para muchos nos llamó la atención y bueno, pues ahí la estuvimos viendo por supuesto con el color guinda y haciendo fila, a pesar de que bueno, ella también tiene una operación que le pudo haber impedido realizarla, pero ahí espero como todo ciudadano. Muchísimas gracias, Azucena. Pendientes. Azucena Rangel, pendientes.